¡Suscríbete al canal! Oye, a propósito, ¿tú sabes que me enteré en el canal? Ajá, a ti, ayúdame ahí, ¿qué me traes? Sí, pero ya basta. Me da rabia contigo también. No escuchen ustedes, estoy metiendo la... Mira, hay varios hombres disfrazados de hombres. ¿Serán mujeres disfrazadas de hombres? No, Ponciano, hombres disfrazados de hombres en el canal. Ajá, ¿cómo es eso? Ay, pues tú me entiendes, tú eres un cráneo, tú eres un coco, tú no eres bruto. El otro que se disfrazó fue Perucho Conde. El corcho, el de la novela esa peligrosa. ¿De qué se disfrazó desgraciado? De viejito, de viejito. Ay, quería disfrazarse de viejito y fue a maquillaje donde Luisa Marcano. Disfráseme de viejito, Luisa, disfráseme de viejito. Le dice Luisa, ¿y cómo te voy a disfrazar, viejito? Si tú tienes más arrugas que... Tú me entiendes, tú eres un cráneo, tú eres un coco, tú no eres bruto. No, me voy, porque me está esperando la bella Marisela Wittiriago para una cita. ¿Marisela? No, es que vale, te la paro que le sirva de lamparita allá en el negocio ese que tienen caída, porque tú... ¿Yo qué? Bueno, tú me entiendes, tú eres un cráneo, tú eres un coco, tú no eres bruto. Lo que pasa es que tú crees que yo, pero yo no. ¿No qué? Bueno, tú me entiendes, tú eres un cráneo, tú eres un coco, tú no eres bruto. El otro que me enteré fue el Alejandro Corona, el que trabaja en Cheverísimo. Se le quedó un trauma con el papel ese que hizo de Eduardo Palomo. Ese carga el apellido Palomo metido aquí y aquí y aquí. ¿Cómo será que por allí en los teques, allí en San Antonio de los Altos, adiós Palomo, adiós Palomo, y optó por disfrazarse de jaula? ¿De jaula? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú me entiendes, tú eres un cráneo, tú eres un coco, tú no eres bruto. El mismo Honorio Torrealba. Ajá, ¿qué pasó? El papel ese que está haciendo es Cheverísimo, y con la cesta llena de huevos de gallina y que... ¡Huevero, pollito, huevero! ¿Sabes de qué se disfrazó Honorio? ¿De qué, de qué? De cesta. ¿Y eso para qué, para qué? Para que lo llenaran de... ¿De qué, de qué? Bueno, pero tú me entiendes, tú eres un cráneo, tú eres un coco, tú no eres bruto. ¿Qué? Me vas a pescar esa... ¿Qué? Me vas a pescar esa... ¡Un océano! Gracias.